Muy buenas chicos, una semana más, os traigo la predicción del equipo de la semana, jugadores a los que podemos invertir para sacar algunas monedillas Y como siempre chicos, tenéis mi canal de Telegram en la descripción, ahí podéis entrar totalmente gratuito Siempre aviso de cuando vendo mis inversiones y bueno, normalmente suelo hacer con el hype por la mañana antes de que salga el equipo de la semana Que sale a las 4 de la tarde en España, así que a lo mejor sobre las 2, sobre la 1 o así, pues ahí aviso de cuando las vendo y demás Así que es importante que estéis ahí, ¿vale chicos? Como digo, totalmente gratuito También si dejáis un like, pues agradezco muchísimo para que siga creciendo el canal, que siga creciendo esta serie Y si sois nuevos, pues os invito a suscribiros si os gusta este tipo de contenido para no perderos ni un solo vídeo Que ganéis muchísimas monedas con no solo las inversiones del equipo de la semana, sino con el poten de la Premier Que también tenéis un vídeo por ahí y un montón de más títulos que os van a hacer ganar muchas monedas Esta semana tenemos un equipo bastante competitivo en cuanto a jugadores, ¿vale? Hay muchos jugadores iguales, con mismos números, mismos goles, mismas asistencias Entonces va a ser complicado acertar, pero vamos a intentar tener un acierto lo más efectivo posible en los jugadores que vamos a decir Vamos a empezar por Maripan, el central chileno del Alavés, 1-2 ganó su equipo Abrió el marcador en ese partido, el central chileno Y bueno, hizo que su equipo se posiera momentáneamente con ese gol en puestos Champions Luego ganaría el Getafe, pero bueno, dos puntitos de Champions está el Alavés Increíble la temporada que están haciendo Y bueno, esta carta está, como siempre digo, para invertir La oro normal, ¿vale? No la IF que va a sacar ni nada Siempre vamos a por las cartas normales Y esta carta está en los 200 monedas Sí que está subida un poquito de precio Pero bueno, si la encontráis a 550 Es nipeando, empuja 600 como máximo Pues es una carta que seguramente le vayamos a sacar beneficio No sé si ahora a las 7, si subo este vídeo antes De esa hora, pues cuando salen los SBCs y demás Si no sacan nada O si sacan otra vez rondas de sobre 10 2x1 Pues se van a abrir otra vez un montón Y vamos a poder pillar incluso más barato, ¿vale? Así que ocurre, si ocurre esto Intentar pillarlo por debajo todavía más de 550 Si no sale, pues bueno Ese precio, 550-600 Sería un buen precio Klosterman Otro defensa que tenemos 0-1 ganó el Leisip En casa del Nuremberg Con un golito del lateral alemán Este jugador, pues también tiene muchísimas posibilidades de salir Ya que fue Dejó su portería a 0, perdón Que es lo que quería decir Dejó su portería a 0 Marcó un gol encima Así que bueno Yo creo que también tiene muchísimas posibilidades de acabar saliendo Iván Rakitic El medio proata del Barcelona Ganó el equipo QL 0-1 en el Bernabéu de nuevo Así que bueno Una de las figuras que debería de salir Sí o sí en el equipo de la semana Debido a este partido Yo apostaría por Rakitic Por el golazo que metió Creo que hizo también un gran partido En cuanto a mover el balón Posesión y todo ese tipo de juego en el medio campo Y bueno, si no, acabará saliendo Yo como digo Por el clásico Tendría que salir algún jugador Entonces si no fuera Iván Rakitic Yo apostaría por Piqué Que hizo un partidazo Defensivamente Muy bueno Entonces creo que esos serían Mis dos jugadores Yo apostaría por el croata ¿Vale? Bradley, el jugador de Toronto 1-3 ganaron en casa de Filadelfia Con doblete del Medio centro estadounidense Así que bueno Otro candidato a salir Su carta normal está descarte En unas 400 monedas Creo que es una carta que no es Muy atractiva Así que no creo que vaya a dar beneficio Por lo que no recomiendo Comprarla Aunque Esa está descarte Y no se pierde nada En Kitarian Esta semana tuvimos Premier Entre semana También el fin de semana Así que se juntan los dos Los dos partidos Que hemos tenido de Premier Y bueno Yo creo que en Kitarian No lo he visto en muchas predicciones Me ha sorprendido Y bueno 5-1 ganó su equipo entre semana Al Bormeuz Con un golito Y dos asistencias Del medio centro armenio Y bueno Es una carta que me gusta bastante Para invertir Su media 84 Está en 3.500 Pues bueno Es una carta que fácilmente empuja Pues ni peando Se puede pillar seguramente Por debajo de 3.200 3.100 Y creo que es una Una carta muy interesante Para invertir Ya que Incluso Ya no porque esté bajita Sino porque todas las medias Como habíamos hablado En el vídeo Del Potem de la Premier En el último vídeo Pues está muy barato todo Entonces Creo que es una carta Bastante recomendable Con cualquier CBC Y encima sumado A que no salgan sobres Puede ser una carta Que coja un precio Bastante interesante Lukaku El delantero belga Del Manchester United Es uno de los que va a salir 100% 1-3 Ganó en casa El Crystal Palace Entre semana Con doblete Y hizo otro doblete El fin de semana 3-2 Contra el Southampton Ya en casa En Old Trafford Así que bueno 4 goles en 2 partidos Es un jugador Que tenemos 100% asegurado Para esta semana Y ahora vamos con el Liverpool Que ganó 5-0 Entre semana Al Watford Con doblete de Van Dijk El central holandés Del Liverpool Y bueno Yo creo que Tiene asegurada su presencia También por ese doblete En la imagen De este vídeo Así que bueno Yo creo que va a ser Esa carta La más potente Que vamos a tener En este equipo de la semana Y luego tenemos En el mismo partido Alexander Arnott El lateral inglés Del Liverpool Que hizo hat-trick de asistencias Así que bueno No es uno de los más seguros Que piense que vaya a salir Pero apostaría Que si va a acompañar A Van Dijk Que esta vez va a salir repetido Del mismo equipo En el equipo de la semana ¿Vale? Ya hubo un precedente Antes con Walker Peters El lateral del Tottenham Con tres asistencias Y salió por ahí Así que Creo que podría tener Bastantes posibilidades De ir acompañado Con Van Dijk En el equipo de la semana Sería muy muy potente Dos equipos Tiene una defensa Con Robertson También brutalísima El Liverpool Y bueno Pues su carta Ahora mismo Normal de Alexander Arnott Sería recomendable Para invertir Está en 850 Es una carta Pues que por cualquier SBC y demás Siempre está un poquito No baja mucho ¿No? Por así decirlo Entonces Recomendaría Pillarla a 650 O a 600 Creo que sería Un buen precio Y seguramente Pues ganemos Bastante monedas Si acaba saliendo Si no acaba saliendo Pues bueno También se puede guardar Si hubieran unas posibles Marquesinas de Champions Este martes Así que bueno También jugando un poquito Con todas las posibilidades Que tenemos En cuanto a SBC Durante toda la semana Sigurdsson El mediocentro islandés Del Everton Ganó 0-3 En casa del Cardiff Con doblete De este jugador Y bueno Yo creo que es uno De los que menos Me convence En cuanto a todos Los que he hablado Pero creo que tiene Bastantes posibilidades De también salir En el equipo de la semana Zuber 5-1 Ganó el Stuttgart En casa Contra el Hannover Hizo dos goles Y una asistencia El jugador suizo El mediocampista Y bueno Me sorprende esta carta Que no está en muchas Predicciones También está en 400 monedas Está totalmente a descarte No confundirse con su carta Creo que era del Hoffenheim Si no recuerdo mal Vale Ahora está en el Stuttgart Entonces está a descarte Su carta 400 monedas Me sorprende bastante Si tenéis que apostar Si tenéis que apostar Por una carta Y queréis comprar bastantes Yo apostaría por este jugador Yo creo que va a salir 100% Vale No voy a decir 100% 99% Porque siempre hay alguna posibilidad De que se quede fuera Por cualquier cosa Ya sabemos como va Ea en este tipo de De cosas Así que bueno Su carta está a descarte Prácticamente 400 monedas No hay ninguna Pérdida Pujarla a 350 Lo vais a llevar Muy fácil Vale Entonces ahí podéis Tener bastantes Monedas Aseguradas Vamos con los tres últimos nombres Tenemos Álvaro Morata 0-2 Ganó el Eléctrico de Madrid Contra la Real Sociedad Doblete prácticamente En 5 minutos Del delantero español Así que bueno Yo creo que es una presencia Bastante asegurada Estuvimos en directo Ayer Cuando subió Su One to Watch Es un jugador Que empecé en directo Y dije Tener en cuenta Que estaba jugando El Eléctrico de Madrid Tener en cuenta Al One to Watch Y bueno Estuvimos ahí en el directo Jugando un poquito con él Estaban en unas 16.000 monedas Y justamente Metió el primer gol Estábamos en directo Recomendamos comprarlo Rápidamente Y nada Luego Justamente cuando acabé En directo Metió el segundo Y dije Correr, correr Comprar otra vez Ya estaba en 18 O así más o menos Compramos Y al final Pues los acabamos vendiendo A entre 26.000 y 27.000 monedas Como estaréis viendo En pantalla Vamos Nos sacamos un profit brutal Yo solo tenía 150.000 monedas Compré como 6 o 7 Y bueno Nos sacamos ahí prácticamente Casi 100.000 monedas Creo que fue unas 80.000 Más o menos Por ahí De profit Por nada En un segundo Comprar rápidas A buen precio Y luego las vendimos Pues nada 5 o 10 minutos después Por 10.000 monedas más Así que bueno chicos Ahí nos forramos Con Álvaro Morata Y como digo Pues su carta normal La carta de 83 Ya en el Atlético de Madrid Que no la del Chelsea También Vale Está en unas 1.300 monedas Una media 83 Bastante asequible Y con cualquier SBC Ahora que está todo caído De precio Pero volverá a subir bastante Como los últimos días Que tuvimos Esa avalancha de SBCs Esa carta Pues prácticamente Si la pujáis ahora mismo En 1.500 Perdón 1.100 monedas Os la vais a llevar seguro Porque está en 1.300 Como decía Entonces Ya en 1.300 Me parece un precio Buenísimo para comprarla Pero es otra carta Que diría que Que podéis forraros A comprar de ella Porque va a dar bastante profit Fekir 5-1 Ganó el Lyon En casa Contra el Toulouse El mediocampista francés Hizo un golito Y dos asistencias Si que metió un gol De penalti Entonces Me hace un poquito dudar Si va a salir o no Yo apostaría por él Vale Voy a apostar por él Y Su máximo competidor Sería Moussa Dembélé El delantero Que le hizo un doblete También subió ahí Su 1-2-1 Y tuvimos bastantes monedas Como el tema de De Morata En el directo Que hicimos ayer Y bueno Su carta Para apostar por ella La oro normal La de media 85 Están unas 8.900 monedas Ahora mismo Por FUTBIN Vale Es una carta Que Una media 85 Suele estar Pues más o menos Están 10.000 11.000 Suele estar Cuando Hasta su precio más bajo Pero ahora con el 2x1 Ha bajado todo Un montón Más del precio Que está normalmente Fekir En su momento relajado Luego cuando Hay SBC Estas semanas Lo hemos llegado a ver A Fekir En unas 15.000 17.000 Vale fácilmente Entonces ahora mismo Fekir Sería una apuesta tremenda Vale En 8.900 Pues pujándolo 8.500 Snipeando 8.500 Fácil Incluso menos Si salen a la ronda 7 Sobres O ronda de sobres Otra vez Pues seguramente Lo veamos un montón Más barato todavía Entonces Si tenéis que apegar Una apuesta fuerte Por medias Además que eso es una Es una media Media por así decirlo ¿No? Porque siempre piden Medias 84 Medias 85 Medias 86 Ya sea para Iconos O cualquier SBC Está ahí en la media ¿No? En las de 85 Entonces es una carta Que por 8.900 Os va a dar un profit brutal Si tenéis que abusar De alguna carta De comprar muchísimo Pues Fekir Es una garantía Además que es Una nacionalidad Buenísima Como la francesa Tiene un montón de jugadores Para hacer química Está en una buena liga Como la francesa Que quizás no sea la mejor Como de las tres grandes De la alemana La italiana La premier Y la española 4 perdón ¿Vale? Que he contado también La alemana Entonces Bueno Yo creo que puede ser Una carta Que nos va a dar Muchísimas monedas Como digo Que me repito más Y para acabar Tenemos chicos A Bruno Fernández Quizás sea El de todos los jugadores Que hemos nombrado El que menos posibilidades Tenga ¿Por qué? No lo he visto En muchas predicciones Prácticamente en ninguna Pero Probablemente Porque salió Esta semana No La anterior Ya estuvo Lleva como dos o tres semanas Saliéndose No para de meter goles De dar asistencias Esta vez Creo que hizo Un gol Y dos asistencias ¿Vale? Confirmamos Y es una carta Que yo creo Que tiene bastantes posibilidades De salir también Si no saliera Pues bueno No pasa nada Su carta normal Está ahora mismo En tres mil monedas El app En la de 84 Porque tenía antes 83 ¿Vale? Así que no nos confundamos Y iríamos a por la 84 Que está en tres mil monedas Enipeando Por debajo de las dos mil setecientas Seguramente sea fácil De pillarla Y empuja Entonces es una carta Bastante recomendable Que no sale En el equipo de la semana Pues bueno Nos sirve para SBCs O para cualquier cosa Que sale en el equipo de la semana Pues mejor Deja de salir en sobres Entonces seguramente Tengamos Pues una cantidad mayor De ganancia Con ella Así que nada chicos Estos son los nombres Que tenemos para hoy Seguramente pues No acertemos todos Es muy difícil Acertar todos Pero espero Que acertemos Los máximos posibles Para que ganéis Muchísimas monedas Dejadme en los comentarios ¿Qué jugadores creéis Que no han nombrado Que merecen estar? Yo sé que Hay otros Que no han nombrado Que pueden estar perfectamente Como serían Stugani o Mbappé ¿Vale? Pero no podemos hablar de todos Porque es que si no Hablaríamos de De treinta o cuarenta jugadores Que lo hicieron bien Este fin de semana ¿Vale? Entonces chicos Os leo ahí en los comentarios Si os ha gustado Pues se agradece Como siempre Un like Para que siga creciendo La serie Compartidlo con vuestros amigos Para que les llegue a más gente Y si ganen más monedas Y nada chicos Suscribiros y activar la camarita Para no perder los próximos vídeos Y nos vemos en el siguiente chicos Adiós